El amanecer deviene en un desafío incierto, con nubes grises adormilando la vigilia. Nunca importó tampoco la previsión meteorológica en esa habitación, con un ventanal abierto al mundo que clausura la vida. Las luces de la noche disfrazan la metrópolis con una constelación de estrellas que no brillan en el firmamento, tan solo centellean sedando la tristeza infinita de la madre que afronta una noche, no lleva ya la cuenta, en el sofá, junto a la cama, donde un cuerpo joven, ya paleado, pelea en desigualdad manifiesta con la enemiga de la vida, la mirada perdida en un laberinto sin salida. Gracias por ver el video.